Pergamino número 1. Me formaré en los buenos hábitos y seré esclavo de esos hábitos. La diferencia entre los que han fracasado y los que han tenido éxito son los hábitos que han sido capaces de desarrollar. Hasta el momento soy esclavo de los malos hábitos. He rendido mi libre albedrío a los años de hábitos acumulados y las acciones pasadas de mi vida han señalado ya un camino que amenaza a aprisionar mi futuro. El peor de los tiranos es el hábito. Por lo tanto, si tengo que ser esclavo de los hábitos, que sea de los buenos hábitos. Los malos hábitos deben ser destruidos y los nuevos surcos preparados para la buena semilla. Adquiriré buenos hábitos y me convertiré en su esclavo. ¿Y cómo tengo pensado realizar esta difícil tarea? Lo haré por medio de estos pergaminos porque cada uno de ellos contiene un principio que desalojará de mi vida un hábito malo y lo reemplazará con uno que me acerque al éxito. Pergamino número 2. Saludaré este día con amor en mi corazón. El afecto que sentimos hacia los demás nos hace mejores vendedores. Este es el secreto más grande del éxito en todas las empresas. La fuerza muscular podrá partir un escudo y aún destruir la vida, pero sólo el poder invisible del amor puede abrir el corazón de las personas. Haré del amor mi arma más poderosa y nadie a quien yo visite podrá defenderse de su fuerza. Podrán contradecir mi razonamiento, podrán desconfiar de mis discursos, podrán desaprobar mi manera de vestir y, sin embargo, mi amor les derretirá el corazón. ¿Y cómo procederé? Amaré a todas las clases de personas porque cada uno tiene cualidades dignas de ser admiradas, aunque quizás estén ocultas. Derribaré la muralla de sospecha y de odio que han construido alrededor de sus corazones y, en su lugar, edificaré puentes para llegar por ellos a sus almas. Amaré al que tendrá ambiciones porque podrá inspirarme. Amaré a los que han fracasado porque pueden enseñarme. Amaré a los reyes porque son sólo humanos y amaré a los ancianos por la sabiduría que comparten. Pergamino número 3. Persistirás hasta alcanzar el éxito. Es la perseverancia el componente más importante para conseguir nuestras metas. Ni el talento, ni la suerte, ni las relaciones por sí solas pueden ayudarnos sin la perseverancia. Si persisto, si sigo probando y si continúo embistiendo, alcanzaré el éxito. En este mundo no nací en derrota ni el fracaso corre por mis venas. No soy una oveja que espera ser aguijoneada por el pastor. Soy un león y me niego a hablar, caminar y a dormir con las ovejas. Me abstendré de escuchar a aquellos que lloran y se quejan porque la enfermedad es contagiosa. Que ellos se unan a las ovejas. El matadero del fracaso no es mi destino. Los premios de la vida se encuentran al fin de cada jornada y no cerca del comienzo y no me corresponde a mí saber cuántos pasos son necesarios a fin de alcanzar mi meta. Puede aún sobrecogerme el fracaso al dar mi milésimo paso y, sin embargo, quizás el éxito se oculte detrás del siguiente recodo del camino. Jamás sabré cuán cerca estoy del éxito a menos que doble la curva. Pergamino número 4. Soy el milagro más grande de la naturaleza. Si hay algo que debemos explotar es que somos criaturas únicas en la naturaleza. Nunca ha nacido nadie exactamente igual que nosotros. Nuestra manera de hablar, de caminar y vender es única y debemos conservar esta singularidad. Practicaré, mejoraré y puliré las palabras que pronuncio para vender mis mercancías, porque este es el cimiento sobre el cual edificaré mi carrera. Y nunca me olvidaré de que muchos han alcanzado grandes riquezas y éxitos mediante un solo discurso de ventas pronunciado con excelencia. Asimismo, procuraré constantemente mejorar mis modales y atractivos, puesto que son el azúcar hacia el cual todos son atraídos. Concentraré todas mis energías a hacer frente al desafío del momento y mis actos contribuirán a que me olvide de todo lo demás. Los problemas de mi casa los dejaré en casa. No pensaré en mi familia cuando estoy en el mercado, de igual manera que no pensaré en mi profesión cuando esté en mi casa, puesto que esto apagará el amor. Pergamino número 5. Viviré este día como si fuese el último día de mi vida. Tienes que vivir hoy como si fuera el último día de tu vida. Cada hora del día es algo que no se va a volver a repetir, así que no debes malgastar ni una sola hora, ni conservar algo para gastarlo mañana. Aprenderé a no malgastar el tiempo en cosas ociosas, sino en demostrar mi afecto y cariño por los demás. No perderé un momento ni siquiera en lamentarme por las desgracias del ayer, las derrotas del ayer o los sufrimientos del ayer. Este día es todo lo que tengo y estas horas son ahora mi eternidad. Saludo este amanecer con exclamaciones de gozo, como un preso a quien se le conmuta la sentencia de muerte. Elevo mis brazos con agradecimiento por este don inapreciable de un nuevo día. Pergamino número 6. Hoy seré dueño de mis emociones. ¿Y cómo dominaré estas emociones para que mi día sea productivo? A menos que mi estado de ánimo sea el correcto, mi vida será un fracaso. Los árboles y las plantas dependen del tiempo para florecer, pero yo elaboro mi propio tiempo, lo llevo conmigo. Si yo les ofrezco a mis clientes lluvia, tinieblas y pesimismo, reaccionarán con tristeza, tinieblas y pesimismo, y por lo tanto no comprarán nada. Si les ofrezco gozo, entusiasmo, claridad y alegría, respondrán con eso mismo y mi tiempo me producirá una cosecha de ventas y un granero de oro. Débil es aquel que permite que sus pensamientos controlen sus acciones. Fuerte es aquel que compele a sus acciones que controlen sus pensamientos. Si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si siento miedo, me lanzaré adelante. Si me siento inseguro, levantaré la voz. Si me siento pobre, pensaré en la riqueza futura. Y si me siento incompetente, recordaré el éxito pasado. Pergamino número 7. Me reiré del mundo. Debemos aprovechar el don de reír que se nos ha dado. ¿Y cómo me reiré cuando me confronta un hombre o acciones que me ofenden y que provocan mis lágrimas y maldiciones? Tres palabras aprenderé a repetir hasta que se conviertan en un hábito tan fuerte que inmediatamente aparecerán en mi mente siempre que el buen humor amenace con apartarse de mí. Estas palabras transmitidas por los antiguos me harán triunfar en la adversidad y mantendrán mi vida en equilibrio. Son las siguientes. Esto pasará también. Me reiré del mundo porque todas las cosas mundanales cesarán. Cuando me sienta profundamente acongojado, me consolaré pensando que esto pasará también. Cuando me sienta orgulloso del éxito, me advertiré que esto pasará también. Cuando me sienta oprimido por la pobreza, me diré que esto pasará también. Pintaré este día con risas. Nunca trabajaré para ser feliz, más bien trabajaré con ahínco para no estar triste. Pergamino número 8. Hoy multiplicaré mi valor en un ciento por ciento. Primeramente fijaré metas para el día, la semana, el mes, el año y mi vida. Así como la lluvia debe caer antes de que el grano de trigo rompa su cáscara y germine, yo también debo tener metas y objetivos para que mi vida cristalice. Al fijarme metas, recordaré mis mejores trabajos del pasado y los multiplicaré en un ciento por ciento. Este será el nivel el cual viviré en el futuro. Nunca me preocuparé de que mis metas sean demasiado elevadas, puesto que si apunto a las estrellas, quizás llego a la luna, pero si simplemente apunto a la luna, seguro que me quedo sin nada. La magnitud de mis metas no me asombrará, aunque quizás tropiece antes de alcanzarlas. Si tropiezo, me levantaré de nuevo y mis caídas no me preocuparán, porque todos los hombres deben tropezar con frecuencia antes de llegar a su hogar. Sólo el gusano está libre de la preocupación de tropezar y yo no soy un gusano. Pergamino número 9. Mis sueños carecen de valor alguno. Las cosas no tienen ningún tipo de valor hasta que se pasa a la acción y se va a por ellas. Jamás ha existido un mapa, por muy exactos que hayan sido los detalles y la escala, que transportara a su dueño un centímetro de distancia. Jamás ha existido un documento jurídico, por justo que fuese, que haya impedido un crimen. Jamás ha existido un pergamino, aún como el que yo sostengo ahora, que se haya ganado un centavo o producido una sola palabra de aclamación. Sólo la acción es la chispa que enciende el mapa, el documento, este pergamino, mis sueños y mis metas, hasta convertirlos en una fuerza viviente. La acción es el alimento y bebida que nutrirá mi éxito. De aquí en adelante recordaré la lección de la luciérnaga, que proyecta la luz sólo cuando vuela, sólo cuando está en acción. Me convertiré en luciérnaga y aún durante el día se verá mi resplandor, a pesar del sol. Seré como la luciérnaga y mi luz iluminará el mundo. Pergamino número 10. Oraré para que me sea concedido todo aquello que pido. Tendré muchísima fe. Me agarraré a todo aquello que me dé fuerzas para seguir adelante. Y lo más importante de todo, creeré muy fuerte en mí mismo.